¿En qué momento? Digo, es una pregunta obligada, tú no tienes por qué contestarla, pero si tú gustas, platícanos un poquito de la historia, de las diferencias, de las fricciones. Mira, yo voy a hablar claro, yo creo que esto ante la gente no es nada que no se sepa, y yo creo que no soy quien para juzgar a las personas, pero sí las acciones. Entonces, yo anteriormente, yo a César le hablaba yo, no, no, como amigos, porque siempre fue un trato de negocios. Yo anteriormente, cuando yo empezaba a comprar mis bocinas, compraba yo las bocinas, pero yo no tenía amplificadores, entonces íbamos con ellos a rentar, porque ellos antes rentaban poderes y todo, ya todo el mundo sabe eso. Entonces, pues por medio de eso, de que íbamos a rentar, nos conocimos, sus hermanos. También los bailes que te comenté, de que hicimos con Ariel, hicimos con Ramón, hicimos con Perla Antillana, todavía en esos años, y pues obvio teníamos que invitar a los de casa, latino, fantasma, también por eso él conocía bien a mi abuelo, los llegó a conocer bien. Entonces, bueno, llevábamos bien, así fue muchos años, nunca ha habido una relación estrecha, siempre fue, necesito un poder, o véndeme una cámara de humo, hasta ahí. Las acciones que a mí no me han gustado, es cuando él ha querido, de alguna manera, ponernos el pie, y no nada más a mí, claro. Es bien sabido que, pues, es un buen negociante, es una persona que tiene una habilidad para hacer negocios, y es muy reconocido, él tiene esa habilidad de hacer dinero, y yo creo que con sus acciones nos ha dado a demostrar que se lleve a quien se lleve, digo, hablando de negocio nada más, no me voy a ir a que él es capaz de hacerle algo, no, no, claro. O sea, me refiero al negocio, él pasa por encima de quien sea, ¿sale? Y digo, es una cosa que lo estoy diciendo como es, no me ha gustado que anteriormente, pues, hacíamos los bailes, los basques y eso, y nos ponía un baile gratis. Eso se me hace de muy, muy mala leche, ¿sí? Sí, sabemos que tiene los recursos, sabemos que tiene dinero, sabemos que tiene su salón, sabemos que él es bueno, es influyente, ¿sale? Y a lo mejor, en este caso, los señores tienen que pagar una pista, tienen que pagarle a todos los sonidos. Yo sé que el que va a tocar con César Juárez no cobra, y todo el mundo es bien sabido, porque te va a ayudar, porque te va a dar, no sé. Te va a dar publicidad. Cada quien, ¿no? Yo no, no me meto en eso, ¿no? Pero, si usted va a trabajar con él, ahí no se cobra, dale. Entonces, él sí quiere cobrar, ¿sí? Entonces, quiere cobrar cantidades excesivas. ¿Usted como organizador le conviene? No me conviene. ¿Sabes qué? No. Ah, no me vas a contratar, no me vas a pagar lo que yo quiero. No. Te pongo un baile. Entonces, a eso a mí me ha dado mucho coraje. Porque dentro de esos bailes, pues, he estado yo. Claro, te pasa perjudicado. Entonces, obvio, a todos, porque a lo mejor, no sé, él sabe que no nomás es el representante de los equipos de sonido, sino toda la gente que está atrás de nosotros, que tiene que llevar de comer a sus casas. Es gente que depende de esto. Si una persona hace ese tipo de cosas, ¿a quién perjudica? Nada más al representante, al que hace el baile, y todo por el ego de que yo soy yo y yo voy a hacer eso, y si quieres me tienes que contratar y no si quieres. Porque si no lo haces, te pongo un baile gratis. Eso es realmente mi molestia, ¿sale? O sea, realmente, yo te lo voy a decir, a eso me cae gordo, que sean así. Y para mí, yo te digo, y yo es bien sabido para todos, no me gusta la falsedad, no me gusta... Yo siempre he sido de que si algo me hiciste, yo voy y de frente. Sí, lo arreglamos, ¿no? ¿Qué tienes contra mí? ¿Te hice algo? A ver, lo platicamos, ¿no? Pero pues, yo he sabido, y yo digo una vez en un pleito, que se dio cuando una canción de Ray Mix, yo dije que iba a poner la cumbia de mi chile para que la tocara. Él me pedía que fuera yo a su zona de la racona, a tener un diálogo, y que quién sabe qué. Yo no iba a tener ningún diálogo con él, la verdad. Yo me conozco, y entonces yo no iba a dialogar nada. Mejor evité un enfrentamiento, pudiendo llegar a cosas mayores, ¿no? ¿Para qué? Sí, no vale la pena, la verdad. Entonces, pues él dice que él es un hombre en toda la palabra, extensión de la palabra, cuando ha defraudado a mucha gente, ¿no? Cuando en lugar de que él dé la cara, te pone a su secretaria para que ella te diga que no va, que no quiere, que no puede, que quién sabe qué. Se lo digo, o sea, es muy sabido, están los Vázquez. Ellos tenían un contrato firmado cuando él trajo a ICC para que le celebraran su aniversario, y simple y sencillamente dijo que no. Ya se había dicho que sí, firmó un contrato, y sale que no. Entonces, esas acciones a mí no me gustan, a mí no me gustan, yo no soy parte de eso, eso me cae mal, o sea, y a lo mejor eso es nada más lo único que tengo, o sea, no tengo otra cosa. Claro. Más que, como te digo, como persona, yo no lo juzgo, yo no sé, pero sus acciones que ha hecho, ¿sí? Las acciones. Y pues ofrece una cara ante la gente, y atrás te hace así. Entonces, es bien sabido, yo lo vi una vez, ¿no? Por eso es el... Sí, sí. Yo mientras no se me acerque, todo está bien, o sea, y él su trabajo, yo mi trabajo. ¿Que no quiere tocar con Samurai? No, no, dependo de él, ni él depende de mí. ¿Tú tocarías con él? Sí. Ah, yo estoy abierto a tocar con él. Claro. De hecho, mira, yo creo que cada quien ofrece su espectáculo, es obvio que si él tiene y puede, lo puede hacer. Sabemos que aquí nada más no son luces, ni bocinas, ni estructuras. No, no, no. Hay que meterle, ¿no? Exactamente. Cada quien tiene los suyos, tiene sus seguidores, y muy seguidores, y yo los conozco. Sus seguidores van a mis bailes. Oye, yo soy fantasma, y lo digo. Ahí están los compactos. Pero él ve un saludo del samurái, lo doble y lo tira. Cada quien tiene una mentalidad diferente. A lo mejor él no me cae por esas acciones que ha hecho. Pero su gente no me ha hecho nada. Se merece un respeto. No, y su gente sabe que va a mis bailes. Ahí está su salud. Lleva su playera, fantasma, otro sonido. Una foto, Miguel. Es que yo... No, no, no. O sea, eres fantasma. Digo, ¿qué? Para mí es respetado. Claro. No, porque eres fantasma. Ahora ya no te hablo. Ahora vete para allá. No. No, no, yo no tengo esa mentalidad. Yo paso saludos de César y siempre he dicho, ¿no? Ahí va una indirecta luego, ¿no? Pero... Es parte del show, ¿no? Yo digo... Yo se lo dije así una vez, ¿no? Cuando recién lo de eso, del Ray Mick, yo se lo dije. No te enojes, pues parte del show, ¿no? Pues sí. Él también, a mis seguidores les decía mugrosos, ¿no? Y lo ha dicho y está grabado, ¿no? Pégate un baño. Hay una seguidora que tengo que le digo que es mi tía La Chacala. Ahí está grabado. Pégate un baño. Entonces, ¿por qué se iba a pegar a un baño? Porque anda jalando conmigo. Porque es muy sabido que esta muchacha, esta persona, es... Por eso le digo, mi tía es muy cercana a mí. Sí, sí, sí. Entonces, pues él sabe que es samurai, pégate un baño. Y a él y a otros, ¿no? Entonces, o sea, le gusta decir, le gusta hacer, pero no le gusta que le digan. Yo nomás dije que tocara mi cumbia de mí. Eso fue lo único que dije. Sí, sí. Y no dije otra cosa. Entonces se enojó. Que qué traes, que qué... O sea, tú sí puedes ofender a la gente y nosotros no. O sea, ¿cómo? Pero bueno, hay maneras de contestar sin necesidad de estar insultando a la gente, ¿no?